Música Seguimos cubriendo todo lo que pasa en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estamos con Damián Tavarovsky, editor de Mar Dulce. Damián, ¿qué esperás encontrar en los nuevos autores? Mirá, Fowell decía que hay muchos escritores que saben redactar, pero pocos escribir. Dicho eso, sin la ironía de Fowell, lo que yo busco en un autor nuevo es que tenga algo propio para decir. Que no es fácil, parece poco lo que estoy pidiendo. Como yo trabajo profesionalmente leyendo muchos manuscritos, es muy común encontrar manuscritos muy bien escritos, originales, ¿no? Manuscritos es una palabra ya vieja. Originales bien escritos, mucha gente hace taller literario, correctos, pero pocos tienen algo que decir. Una persona que tiene algo que decir y que lo escribe bien se llama escritor. Entonces yo intento encontrar escritores, que no es tan fácil, no redactores. Entonces cuando encuentro uno de ellos, en Mar Dulce publicamos dos o tres por año, Selva Almada, Diego Sasturán, Leonardo Sabatella, este año vamos a publicar Arianna Harwitz el año que viene, primera y segunda novelas que tienen algo para decir, las publicamos. Bueno, nosotros las disfrutamos. Quedate en la pantalla del Canal de la Ciudad con todo lo que se viene en la Feria del Libro. Sábado 26 de abril, a las 17, taller de historieta, manga y novelas, para chicos de 8 a 12 años, en el patio infantil. A las 17, hablemos de ciencia, investigadores tratan temas complejos de un modo sencillo, en la zona explora. A las 19, proyecciones de cortometrajes de animación, para chicos de todas las edades, en el patio infantil. Y ustedes no se olviden que este sábado es la noche de la feria y a partir de las 21 la entrada es gratuita y dura hasta la madrugada.